Pero miles de contribuyentes han llegado a las 88 colecturías y los 11 centros de orientación del Departamento de Hacienda para erradicar sus planillas, pero han sido más quienes lo han hecho por línea. Entre tanto, la Secretaria de Hacienda expresó sus reservas con la propuesta de eliminación de la extensión del IBU en el periodo de Back to School. Aixa Vázquez, con la información. Dos terceras partes de las casi 800 mil personas que al mediodía habían cumplido con la responsabilidad de rendir su planilla lo hicieron en línea, por lo que hoy no se observaban largas filas en las oficinas centrales de Hacienda. Seguimos en la lucha y positiva que todo va a mejorar. Y nada, aquí cumpliendo con mi obligación como tal. El proceso de erradicación era ligero y sencillo. La mayoría de los contribuyentes entrevistados estaban jubilosos, pues recibirían reintegro y a los que les toca pagar lo harán por una cantidad más baja a la del año pasado. ¿Tengo que pagar? Poco. ¿Poco en comparación con el año pasado? Menos. ¿Menos? Menos. ¿Estás más contento? Más contento, eso es así. ¿No tengo que pagar nada? ¿No? Nada. ¿Y cómo comparas eso con el año pasado? No corras, no corras. Bien, muy bien. Sí, hay que poner el hombro a todos para que mejoran. Normalmente depende de las que estén al frente, sino nosotros también. ¿Se entiende que todos debemos aportar? Sí, si sea quien sea que esté gobernando, hay que apoyarlos y ir para adelante a Puerto Rico. Es la única forma. No hay que esperar que otros lo hagan por nosotros. A la fecha, Hacienda ha enviado casi 30 millones de dólares en reintegro. Esta semana espera enviar otros 25 millones. Los recaudos proyectados podrían ser similares a los del 2012. El año anterior, para esta fecha, abril, llegaron como 500 millones, pero también venía dinero de una amnistía que estaba ya aprobada. Alrededor de, me dicen que casi 80, 90 millones vinieron de la amnistía. Si limpiamos eso, pues se recibieron quizás unos 400 millones. Otra amnistía también se cuaja para las próximas semanas. Mientras la implantación de la segunda etapa de la reforma contributiva aprobada bajo la pasada administración de gobierno ha quedado sobre la mesa, pues no se han cumplido con las condiciones para ello, la secretaria del Departamento de Hacienda no le cerró del todo las puertas a una iniciativa legislativa del senador popular José Rafael Nadal Power para ampliar la base contributiva, eliminando la exención del IBU que tienen hasta el momento algunos productos y servicios. Entre las propuestas figura la polémica eliminación de los tres días sin IBU para la compra de materiales educativos previo al inicio del año escolar, días utilizados por comerciantes inescrupulosos para vender sin el impuesto artículos a los que no les aplica la exención. Una propuesta como lo que tiene que ver con el Back to School tiene que venir de la mano de otra cosa, o sea, no se puede eliminar y no darle un chance, por ejemplo, a los papás que en efecto usan eso para sus hijos. Y hay que ver cómo logramos que para lo que es la exención se use. El mayor dolor de cabeza para Hacienda es que apenas el 60% de los recaudos del IBU llegan a sus arcas. A Ixaba, que es Noticentro.